hola muy buenos días muy buenas tardes o muy buenas noches dependiendo a la hora que me estén viendo les saluda su amiga sandy ya tengo aquí mi latte calientito me levanté y dejé la niña a la escuela y me carré un latte ya ando aquí afuerita que he visto este que está bien sucio han caído están empezando a caer muchas hojas y ahorita le voy a dar una barridita aquí atrás en esta parte aquí del patio y también este ya antier quité las petunias ya estaban este muriéndose ya estaban como marchitas y de los tres maceteros ya las saqué quedaron este ahora sí que vacíos listos para este a ver si este fin de semana voy compro las flores las macetitas se me olvida el nombre se los pongo aquí este como se llaman se me pasa pero son las macetas que me gustan que me encantan cada año comprar y me gustan color anaranjado que es el color que compré para las de enfrente ahorita se las voy a mostrar en la parte de enfrente ya ya como quien dice de core para este otoño ya nomás me faltó aquí atrás pero voy a empezar a tapar la barridita les quería mostrar el nuevo compañero que vino a visitarme miren el grillo por ahí también anda se escucha un sapo una rana y no miren hay me sacaste la lengua miren aquí quiere estar lo aventamos para allá para bueno pues voy a ser honesta para con el vecino para que se vaya para allá y se regresa miren aquí quiere estar ya y hace rato le di una mojada con la manga ahí está también está también miren no me quiero deshacer de ella está pero pues lástima y sigue floreando miren lástima que todo esto aquí en este estado es este nada más temporal porque pues ahí se viene ya el frío y acá está mi fiel compañera miren mira que no me deja ni un ratito sola mami quien te baño mamá quien la baño anda bien bañadita que ayer la baño mami pues sí vamos a empezar pero déjenme les muestro lo de enfrente como de core la parte de enfrente de aquí de la casa y de este lado en la banquita que tengo aquí al lado de la casa me gustó y cambié estos cojines son los que había puesto este ahí a la entrada de mi casa y los cambié para acá para afuera en esta banquita y estuve poniendo unos poquitos más grandecitos que estos ahí en la entrada donde yo tenía estos y pues me gustó cómo se miran a ver si los otros se los muestro ahorita también pero ahí están estos y se miran bonitos creo yo y aquí afuerita ahora que regresé puse esta plantita y todas las compré anaranjadas me gustaron me faltan 34 ahí atrás déjenme les muestro las otras aquí enfrente puse esta banderita y aquí enfrente también de la entrada puse estas dos son anaranjadas nomás son poquito más grandecitas son las dos y también este puse unas calabazas tres ahí y dos chiquititas que compré miren y puse también este tapetito que es el que les estuve mostrando en uno de mis vídeos pero como está lloviendo y todo pues se ve bien fellito a ver si sale el sol para que se orie o se seque y no se mire así pero si es la pequeñita decoración que tengo aquí a la entrada de la casa y aquí de este lado también enfrente de la casa tengo otra plantita y esas florecitas mismo color anaranjado y puse otra banderita aquí y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video